El amor por los animales es parte de mi papá. A mi papá le encantaban los animales, las gallinas, los perros, los gatos. Toda la vida en mi casa hubieron animalitos. Es una mascota muy linda. El perro también es una mascota muy bonita. Pero el perro depende mucho de uno. En cambio, el gato es más independiente. Y sí, yo no sé, es una mascota muy linda. Todas las mascóticas son hermosas. Porque yo tuve una gallina que se llamaba Matilde y era como un perro. Pero ellos sí, ellos son demasiado, pues no sé, como especiales. Aunque también hay unos que son muy independientes. Pero ellos, los de acá son un gato perro. Me encantan. Me encantan los asesorios, los gaticos. Tengo estos, tengo otros diferentes. Las aretas todas son de gato. No. Me encantan. Porque hay gente que no les gusta. Entonces, cuando ya uno como que conversa con ellas y les explica, ya ellas ya, pues ya sienten como el amor por ellos. Porque hay gente que le tiene fobia. Tiene fobia a los gaticos. Pero ya no, ya, pues ya, por ejemplo, con esos peladitos. Ay, no, ese gato así, que me da fastidio. Y yo no venga, toque lo primero. Y después, dice. Y sí, ya lo tocan. Ay, sí, tan lindo. Porque como son como un duraznito. Pero no todo al mundo le gusta esta raza. A mí me encanta esta raza. Y todos así, tengo casi, todos los que tengo son rescataditos. ¿Quién es el niño? ¿Quién? ¿Quién es el amargaíto? ¿Usted es el amargaíto? Sí. ¿Quién vino a molestarlo a usted aquí? El chivis. En mi casa, en Manila, tengo una gatica. Que un día estábamos, Andrés y yo, sentados allá afuera en el muro. Cuando sentimos un carro que frenó lo más de duro y tiró algo. ¿Ve? Cuando la gatica subía y estaba así, y llorando. Y yo, ay, Andrés, tiraron esa gatica de ese carro. Cuando la cogimos, flaquita, flaquita. Y toda como, parecía como con lombrices. Cuando la entramos, la metimos a la pieza que mi mamá no se diera cuenta. Porque a mi mamá no le gustaban los gatos. Cuando, bueno, amaneció, cuando teníamos un gatico, Roquito. Cuando dijo, ay, ¿qué le pasó a Roquito? Que yo lo sentí toda la noche llorando. Y nosotros, mamá, no es Roquito, es esta gatica. No, otro gato, no, yo me voy de aquí. Otro gato. Y yo, mamá, mire, como está flaquita. Bueno, déjela, pues. Cuando decía mi mamá, llévela para que la purguen, porque mire cómo está. Y era que estaba embarazadita. Y tuvo cinco gaticos. Y también los cinco gaticos, también los dimos en adopción. Y duerme con mi mamá. Mi mamá va a cumplir 90 años. A mi mamá no le gustaban. Y desde que empezaron ya a llegar y así, ya era pendiente. Ya le cambió la arenita, ya le dio la comidita. Y esos gaticos son con ella, duermen con ella. Para nadie es un secreto. El secreto del amor del cantante Johnny Rivera por los animales. Asegura que ellos son los que le dan calma y tranquilidad. Desde niño, yo soy del campo y me crié. Criando vacas, criando marranos, gallinas, patos, ganchos. Entonces, siempre lo que yo soñé era ser veterinario. Fue mi gran sueño, el puntaje de elifes. No me sirvió, gracias a Dios. Porque encontré una profesión que ahora amo, que es la música. Pero el amor por los animales siempre ha estado ahí. Miren pues cómo está el linda Macarena allá. Está moviendo pelito. Y la ven pues. Vacas, caballos, perros, gallinas. Zancudos. Pese a la cantidad de animales que tiene, su gran conexión es con su perro Max, quien incluso ha aprendido a cantar. Eres uno que no acose, no acose. Se está acosando para la motilada. No acose. Se siente tan cantono. Me lo regaló una señora de Estados Unidos. Me dijo que no lo podía tener más. Y me lo regaló. Yo fui por él hasta Miami. Es que cuando uno es buen peluquero, los clientes lo acosan de esta manera. Mi perro es un perro cantante. Es un perro que canta increíblemente. Los que quieran verlo cantar están en mis redes sociales. Un perro que tan pronto empiezo a cantar, él llega de donde esté a cantar conmigo. Yo viajé un fin de semana que tenía conciertos y él quedó deprimido. Porque estaba acostumbrado a estar conmigo toda la pandemia. Y cuando me llamó mi mamá a decirme que el perro no quería comer, que estaba muy mal. Y sonó una canción mía en la radio y él reconoció mi voz y arrancó a cantar al pie de la grabadora. Ponía las manos en una mesita y cantaba. Eso fue hermoso. Lástima que mi mamá no sabe grabar. Pero eso fue hermoso. Y de ahí para adelante sonaba una canción mía y hacía eso. Cuando yo llegué de viaje, le canté. Inmediatamente respondió y se quedó cantando. Copito era de Cristina Hurtado y ella me lo regaló. Cuando él llegó, era de abajo de la cama, no salía. Él vino como enfermo de los oídos. Yo los llevé a la veterinaria y entonces el médico me dijo, vea, hágale masajitos, denle esta droguita. Y bueno, y me lo traen un mes. Cuando yo lo llevé al mes, me dijo, este animalito está vivo. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque ese animalito estaba muy enfermo y muy depresivo. Entonces yo le dije, no, yo lo sacaba de abajo de la cama, lo llevaba al baño, le daba la comida y le hacía los masajitos. Y mire, y he aterrado que porque el animalito, porque él pensaba que él no me había dicho nada, que por el amor que sentía yo por ellos. Y ahora es el abuelito de todos. Y el otro, Gigi, estaba en un establo con la mamá y allá habían unos perros grandes. Y esos perros lo apurreaban. Entonces una niña que trabajaba con nosotros nos dijo, hay dos gaticos que los van a, como que los van a botar, no sé qué. Quiere que los traigan nosotros listos. Entonces ella nos trajo a Gigi y la mamá de Gigi se la llevó la hermanita de ella. Y ese animalito para nosotros es, puede ser una mascótica, estuvo en el taller muchos años. Pero como ya cambiamos lo del taller, pusimos el almacén, el taller y la oficina, ya ellos no podían estar allá. Los trajimos para acá. Al principio, aunque todavía, porque él es muy posesivo. Y con Tritoncito, el otro que teníamos, que se murió hace como cinco o seis meses, se entendían bien. Pero con el otro no, pero ya como que se van acoplando. Y sí, este se crea el rey de la casa, pues vino pues como a mandar. Pero, pero es bien, ellos pues aquí son bien. ¡Gracias! Estás viendo Mascotas al Parque. Andrés era obseccionado. Mami, yo quiero ese gatito. Y yo, ay no Andrés, no, yo no se lo cuido. Porque a mí me daba miedo, yo sé, ay no, ese animalito como pelado, como con... No, 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 no. Entonces, me dijo, no mami. Bueno, él a la niña que tenía el criadero, él le dijo, yo quiero este gatito. Dijo, no. Yo le vendo otro porque él era el que, como el reproductor. Y bueno, la niñita era una gatita que él quería y la gatita se murió. Entonces, digo, espere la otra camada. Cuando una vez, como a las tres de la mañana, llamaron a Andrés y le dijeron, Andrés, ¿usted es Andrés Pajón? Y yo, sí. Dijo, lo que pasa es que mi esposa se acaba de envenenar. Y ella dejó una carta diciendo que le diéramos a usted a Tritón. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es pagar, porque hay que castrarlo, porque no se lo podemos, no se lo puedo dar así. Lo trajeron, lo castraron y al principio ese animalito lloraba muy horrible. Era impresionante como lloraba y ya se fue acomodando y acomodando. Entonces, yo ya lo empecé a querer, porque a mí me daba como miedo, como esa piel así. Yo decía, no, eso parece como una rata. Y yo digo, uno primero tiene que pensar para hablar uno. Dice, no, ese animal como tan, así como tan raro que parece una rata. Y no, ya lo empecé, ya empecé con él y ya cuídalo. Y sí, me encantan. Son muy lindos. Son muy lindos. Felipe, no le dé miedo que no le van a hacer nada. Felipe tiene dos. Y acá hay dos, son cuatro. Nos encantan. Es eso tan de mocho. Un bebé. Desde pequeñito le tenía amor a los animales. Y sí, él es un amor por los gatos que usted no se alcanza a imaginar. Es un amor por los perros desde hace mucho tiempo. Yo rescato perros y gatos desde hace más de siete años. Los paseos me han parecido algo muy chévere. Es un acercamiento y es muy bueno para mi carrera, por ejemplo, que estoy estudiando veterinario. Nosotros trabajamos principalmente aquí en el área de Altamira. Esto es una organización muy grande. Entonces damos la vuelta principalmente en la Altamira, pero tenemos varios perros en diferentes sectores de acá de Robledo. Robledo el Diamante, López de Mesa, Bosques de San Pablo y Altamira, que es la unidad. Pero nuestra vuelta es acá alrededor y tenemos alrededor de 40, 40, 45 perros. Tengo varios muchachos, son los que trabajo por las mañanas. La principal de ellos son estudiantes. Y hay muchos muchachos que el amor por las moncletas también se busca y se ve. Y eso es lo importante, o sea, que a ellos les guste hacer lo que hacen. Lo primero que hacemos es un diagnóstico del perro. Yo voy a tu casa, miro cómo es el perrito, salgo con él un rato para ver cómo es su comportamiento en la calle. Y ya después de esto analizo qué paseador lo podría pasear. Porque obviamente todos los paseadores tienen como sus diferentes fortalezas, aunque yo con el pasar del tiempo voy como educándolos, enseñándoles cómo manejar ese tipo de perros. Vamos como aumentando, ¿cierto? Empezamos con los más suavecitos o tranquilos y ya después les voy soltando perros que jalan mucho más, perros más grandes o perros groseros, que hay que tener uno mucho más cuidado. Y así vamos creciendo. Normalmente yo hasta invito a los dueños que vengan y se acompañen durante el paseo, porque muchas veces los dueños ni siquiera saben manejar a su propio perro. Entonces a muchos de los dueños, a los invitados les digo, vengan, acompáñenos, incluso aprenden cómo manejan su propio perro. Porque los perros con los dueños se manejan muy diferente a cómo se manejan con uno. Porque uno tiene más experiencia en el manejo de hechos. El paseo dura, tiene una oración de una hora. Es en las horas de la mañana, tratando de que no haya mucho sol. Tenemos unas horas en la tarde, pero en esas horas no solamente caminamos, sino que les damos un poquito de juego para que no se cansen tanto y que no sientan como esa ola de calor. Nosotros no somos de los paseadores que nos gusta andar con más de cuatro perros por persona. Cuando yo veo que están aumentando los perros, prefiero buscar a otra persona a llenarnos de perros. ¿Por qué? Porque las calles de acá son muy angostas. Entonces la idea es que tanto los perritos como nosotros disfrutemos el paseo y que no sea algo estresante para nosotros ni para ellos. Porque cuando tú llevas más de cuatro perros por persona, el perro no va a tener su espacio para hacer su chichirí, para hacer su popó, para alfatear. Y eso realmente es lo esencial del paseo. Para eso salen los perritos, para distraerse, para alfatear, para coger sus sentidos. Todo esto, eso es lo importante. Hemos visto muchísimos cambios en muchos perros que, por ejemplo, han tenido controles de ansiedad y han bajado su ansiedad. Hemos tenido perros agresivos que han cambiado muchísimo con otros perros y ya son perros mucho más tranquilos. Entonces, en el proceso, los mismos dueños lo ven. Ve, mi perro está más tranquilo, mi perro ha estado mucho más sociable con otros perros, ya no ha sido tan agresivo. Yo siempre les digo a los dueños, no importa que sea un paseador, no importa que seas tú, lo importante es que tu perro pasee, que tu perro tenga una actividad física mínimo, mínimo de una hora diaria. Hace investigación de qué tipo de paseador es, de qué tipo de persona es, cómo trabajan. No le sueltas a tu perro cualquiera porque ya hemos visto muchísimos casos de maltrato, de que los dejan amarrados todo el tiempo y no les dan un paseo. No, obviamente tienes que hacer como la investigación, como si le estuvieras buscando una guardería a tu hijo, porque eso es al final tu perro, como un hijo, un miembro de la familia. Tenemos redes sociales, nos puedes buscar por Facebook y por Instagram, Empaticas de Amor Call, y ahí están nuestras fotos, nuestro trabajo, nuestros contactos. También tenemos guardería, es una guardería en casa, no utilizamos jaulas, los paseos son casi que constantes, salimos casi cuatro veces al día con los perritos que están en guardería conmigo, y siempre son muy felices. Los dueños siempre se van muy contentos de acá. El gato tiene algo, por ejemplo, cuando a mí me da migraña, ellos son encima de mí. Y ellos me la calman. Y el gato es una mascota, como se entrega mucho a la persona, aunque unos son muy independientes, pero el animalito es una mascota, yo digo que es una mascota sanadora, para mí es eso. Muchas veces cuando han llegado así y que entran y empieza el gatico así, y muchas te han dicho, ay, este animalito me está limpiando. Y sí, pues para mucha gente dirá, pues, es tan charro, pues, que digan eso. Y el gatito sí, sí sana y limpia, y conoce quién lo quiere y quién no. Tenemos un amigo que les tiene fobia. Entonces iba y él organiza fiestas. Y decía, no, no, pero así yo, relájese que el gatito no le va a hacer nada. También la que le tenía mucha fobia era la escárate. Ella le tiene fobia. Entonces ella iba y era, no, no, nosotros no, tranquila, nosotros los encerrábamos. Y bueno, bien. Pero iba gente que no, matados. Porque usted sabe que no a todo el mundo le gustan. Sí. Por ejemplo, este es muy metido. Entonces llega algún atlete, taque, aquí encima. Y sí, él es, él es muy, como muy amigable. Le gusta mucho estar así entre las personas. Si usted no lo quiere, no lo maltrate. Entonces yo digo, no lo maltrate. Por ejemplo, por ejemplo, yo, sí, mi amor, yo tengo personas que tienen mascotas y que no, pues, no, no, no tienen como el modo de sostenerlos. Y yo les, pues yo les ayudo así que la arenita, que la comidita, pero porque ellas lo quieren. ¿Sí me entiende? Entonces son cosas que uno, yo digo, no, si no lo quieren, no lo maltrate. Porque los animalitos, yo digo, no, ellos no tienen la culpa de que, pues, que uno no los quiera, no, no los mire o no, pero no los maltrate. ¿Qué es lo más especial de tenerlos? Y usted llega y usted llega y ellos son con ese amor, como quien dice, pues, ¿por qué se demoró tanto? Y es ese amor tan lindo que ese amor que da esos animalitos no lo da nadie. Son incondicionales. Son incondicionales. Son incondicionales.